La participación ciudadana en las elecciones es crucial para determinar el rumbo de un municipio, estado o país. Sin embargo, la población que menos interés tiene son los jóvenes de 20 a 30 años de edad. Aquellos que tienen 18 votan por primera ocasión y después no vuelven a las urnas. El Instituto Nacional Electoral desarrolló una plataforma para que los zacatecanos puedan ejercer un voto mejor informado. Candidaturas.ine.mx. Solo deben llenar los campos correspondientes a la entidad y sección electoral. Posteriormente arroja los resultados de las candidaturas por las que puede votar, así como las principales propuestas en materia de género o grupo de discriminación al que representa. Esta herramienta está al alcance de todos aquellos con conectividad y su fácil navegación permite conocer de manera breve, pero sustanciosa, a los candidatos y sus propuestas. Pareciera ser, pareciera ser que solamente en su primera oportunidad, en su primera, en su primer ejercicio son interesados en votar. Porque ya en el siguiente rango de edades, que va de los 20, por decirlo de alguna manera así, de los 20 años, de los 20 a los 34 años, son rangos de edades que tienen un porcentaje de votación promedio del 20%, una votación muy baja, 20-25%. Cabe mencionar que este rango de edad representa al 37% de los votantes en la entidad zacatecana. Con imágenes de Luis Ángel González para Meganoticias Zacatecas, Patricia Sánchez.